Cádiz se mantiene como la primera provincia exportadora en Andalucía en los dos primeros meses del año gracias a una subida del 61% respecto al mismo periodo de 2021. Con estos datos ofrecidos por la delegación del gobierno andaluz, logra un récord histórico con los mejores enero y febrero desde que existen registros oficiales para alcanzar ventas por valor de 1.423 millones de euros. Una cifra que confirma el liderazgo gaditano en exportaciones en el sector exterior andaluz, además de ser la provincia de Cádiz la que más ha crecido al inicio del año. En cuanto a los productos exportados, la mayoría son combustibles y aceites minerales, seguidos de fundición de hierro y acero y de productos químicos orgánicos. Siguen destacando los crecimientos en la exportación de productos cerámicos y la de cereales.